Por desaligar de la noche, de salud y de la hermana No me gusta la gente que vi que tenía aquí Por escuelas, por casión, completamente falsas Y conmigo, 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 conmigo Y conmigo, 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 conmigo Y conmigo, 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 conmigo Y conmigo, conmigo, conmigo Y sufriré en el pie, la mente y la falaz Es en manos que nadie ha podido borrar Vida yo, acabó la vida Para seguir, hay que persistir Llenarte de horario y mal en ti la notar Para insistir, tienes que ignorar Esas lenguas que hagan de todos tan mal Y que nunca perdonan el verde ritual Y que nunca perdonan el verde ritual Y que nunca perdonan el verde ritual No me importa que hable, esa gente que suele criticar con los demás No me asistan, no duermen, no quito disfrutar, no hay bien No me importa mi vida, no voy a adecuar la canción No me importa, no voy a adecuar la canción Tengo tanto que me calzaron mi cuerpo Y no voy a buscar en mi soledad, pues como peligro Y su tiempo en mi piel, la ventana y la falaz Y sin tanto escenario ha podido borrar Y no voy ajar todo y no voy a dejar No voy a dejar, no Voy a seguir No hay que persistir Y elante de ahora me queda Y la humanidad a la vida No hay que resistir Y《やって right to land》 Esas orejas que hablan de todos tan mal Y que nunca perdonan suerte y su mal Que antes, que antes, que antes Si sentimos el dolor especial en nuestra carne Si sufrimos amor y sabe nadie Vamos cerrando la piel de tu boca ¿Dónde que amarte? ¿Qué haces? Y nos recuerda en el ángel Esa gente que sube de tu vida Por donde pases Y no resistes, no me hagas la risa Disfrutas con alguien A mi vida no voy a dejar la canción De a mí Dejé de tu boca, dejá de a mí Esa gente que sube de tu vida Por donde pases Y no resistes, no me hagas la risa Disfrutas con alguien A mi vida no voy a dejar la canción Por nadie Por nadie Por nadie Ahí la tiene Ahí la tiene Y con una voz increíble De verdad que me ha quedado De que me vas haciendo cálcara De que me vas haciendo cálcara Ahí lo tiene Interes